La Escuela de Formación de Policías de la Subzona Napo, dentro de su educación académica, tiene vinculación con la comunidad. En esta época de Navidad, actividades de solidaridad son necesarias. Dentro de sus actividades de prevención comunitaria y acercamiento a la comunidad, ha planificado diferentes actividades, como es la entrega de caramelos, víveres y juguetes a comunidades de escasos recursos. Ante esta situación, el día de ayer ya la Escuela de Formación de Policía que está laborando en estas instalaciones se ha trasladado a diferentes comunidades para cumplir con este compromiso institucional y que en este mes de Navidad es lo que se busca dar a quienes más lo necesitan. Dentro de la formación holística de los 116 aspirantes a policías, está el sembrar valores de solidaridad y empatía con los demás. Es por ello que visitaron varias comunidades del Cantón Tena y Archidona para la entrega de aguinaldos. Los señores aspirantes demostraron y llegaron con esa humanidad que debe caracterizar al policía a las comunidades locales las más cercanas a la escuela y llevaron un momento de alegría. Se involucraron de manera directa, ya que es importante recalcar que ellos tomaron toda la iniciativa desde la planificación, ejecución y la evaluación. También ellos están conscientes de la importancia de esta actividad que está dentro de la formación integral de un policía. Los aspirantes a policías entregaron aguinaldos, víveres, juguetes y ropa en buen estado a los infantes de las comunidades de Aguamarina, Rucuyacta y San José de Chacumbí. Dentro de esa actividad también se contemplaron juegos, juegos lúdicos dirigidos para los niños en los que los aspirantes, interpretando como escenario principal el nacimiento de Jesús, independientemente de sus creencias religiosas, sino por tradición dentro de nuestro país, la policía es la policía nacional y obedece las tradiciones y costumbres que manda la constitución en nuestro país. En cada comunidad compartieron momentos de felicidad y armonía con juegos y participación de Paquito Policía, con su mensaje de solidaridad. La Navidad no se trata de abrir regalos, se trata de abrir nuestros corazones. La Policía Nacional, a través de la Escuela de Formación de Policías NAPO, les desea una... ¡Feliz Navidad! Para el viernes 16 de diciembre se tiene previsto más agasajos navideños para los niños de las comunidades, esta vez por parte del Comando de Policía. Con edición de Víctor Criollo, informó Rocío León, Noticias al Día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!